Esto es Vive con Pasta y hoy vamos a hablar de la reduflacción. ¡Empezamos! Antes de nada, recordarte que si quieres una asesoría especializada en autónomos que vaya más allá de presentar impuestos, por favor, contacta conmigo aquí debajo. ¿Y qué significa este palabra tan raro de reduflacción que parece que es una inflación a reducción, es una mezcla entre las dos cosas? Bueno, básicamente es un truco que están utilizando las empresas, sobre todo del sector de la alimentación, para darte menos cantidad por el mismo o mayor precio. Lo que hacen es, te dejan el precio del producto que tú comprabas habitualmente, vamos a poner un ejemplo, a dos euros, pues te lo siguen vendiendo a dos euros, pero en vez de darte 200 gramos, te dan 150 gramos, que esto es una manera oculta de subirte el precio. Bueno, pues aquí tenemos lo que nos dice la OCU, que el titular es muy claro y dice lo siguiente, reduflacción menos cantidad, mismo o mayor precio. Es lo mismo que hemos dicho anteriormente. Y esto ocurre, pues, sobre todo en el terreno de la alimentación y ya sabes que está todo carísimo por las nubes. No te tengo que contar cómo está la gasolina, que ahora le están diciendo que si va a llegar a los tres pavos, que ya está dos y pico. La verdad que esto parece poco sostenible. El Euribor también ha empezado con el carrusel de subidas para arriba. Entonces, bueno, parece que la cosa se está poniendo un poco seria. Y esto es otra manera que tienen las empresas de engañarnos, vamos a decirlo a las claras. Nos están engañando con este truco. Y aquí tenemos el titular de la noticia de la OCU, que lo que nos dice básicamente es que observemos bien cuando compras, y lo dice muy clarito, reduflacción menos cantidad por el mismo o mayor precio. Y esto en el sector de la alimentación ocurre. Y aquí nos dice que también que la OCU ha terminado desenmascarando pues como marcas como Gallo, Danone, Pescanova o Tulipán, que han recurrido a la táctica de lo que es bajar la cantidad de producto que te dan y mantener o subir el precio. Y mira, aquí nos pone ejemplos. Por ejemplo, embutidos al mismo precio menos gramos. Y te dice que sobre el chorizo revilla, que se vende a un precio fijo de un euro, como se indica en el envase, pero antes contenía 80 gramos de embutido, pero ahora contiene tan solo 70. Antes tenía 14 lonches de chorizo y ahora solo tiene 12. Claro, pues el precio lo que ha hecho es subir. Igual pasa con Campofrío. Vendía por un euro un envase de 110 gramos de jamón cocido, que hace unos meses pasó a ser de 100, y ahora ha lanzado una promoción que regala un 10% más sobre un envase que contiene 90 gramos. El precio sigue siendo de un euro y cuando finalice la promoción tendrá casi un 20% menos de jamón que al principio. Cuidado con este tema, que esto es muy importante y hay que fijarse. Por ejemplo, también nos pone el caso de Pepsi. Otro caso es el de conocido refresco de Pepsi. Una botella de dos litros ha dejado paso a la botella de 1,75. Y el cambio coincidió además con un aumento de precios en 2021 promedio, que este producto era de 1,33 y ahora sube a 1,48. La reduflación busca aquí enmascarar un incremento de precio aún mayor. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué nos recomienda la OCU? Además de lo que yo también te recomiendo, que hagas lo que nos indica. Y lo que nos dice es que esto es una buena etiqueta y tiene toda la razón. Pan de molde te dice el precio, te dice los gramos y te dice el precio por kilo. Esto hay que mirarlo siempre. Por litro, por kilo, por metro. Yo el otro día me fijé en las bolsas del perro para la caca que te las venden por unidad. Pues nos fijamos en esas cosas porque a veces los envases tendemos a comparar precios y no sabemos cuánto contiene un envase y otro. Por eso hay que irse a la totalidad. Este es el truco para evitar esto, que no sé si en realidad lo podemos llegar a evitar, pero si nos fijamos en el precio kilo y si nos va quedando en nuestra mente el precio kilo o el precio litro o el precio metro o el precio unidad, el precio que sea, el precio total, es mucho más fácil comparar para nosotros. Entonces no solo vamos a evitar caer en esta reduflación, sino que al final vamos a aprender a comparar cosas, o sea, marcas distintas, envases distintos con la misma unidad, con el precio kilo, litro, metro o unidad, ¿vale? Bueno, quiero ponerte un ejemplo que yo he sacado del supermercado y que creo que es bastante gráfico sobre la importancia que tiene comprobar las etiquetas tal cual hemos dicho antes, como nos recomienda la OCU y como yo también te recomiendo. Así que quiero que veas ahora la etiqueta de cuánto cuesta el kilo de las cápsulas de café. Y ahora vamos a poner lo que cuesta un kilo de café natural. Quiero que saques tus propias conclusiones, fíjate en el supermercado la próxima vez que vayas, fíjate a ver qué conclusiones obtienes tú. No te creas nada de lo que te digo, sino compruébalo por ti mismo o por ti misma. Y sin nada más, espero haberte ayudado y te deseo que pases un feliz día. ¡Chao!